La mística, la energía y la historia de la ciudad imperial del Cusco atraen al menos a unos dos millones y medio de turistas al año. Ellos no solo llegan por la comida o por Machu Picchu, sino para tener nuevas experiencias a través del turismo vivencial. Las sesiones con Ayahuasca, San Pedro o Temazcal son la principal atracción para los foráneos quienes al llegar al Valle Sagrado de los Incas buscan conectarse con la Pachamama, usando como nexo alguna planta considerada sagrada por nuestros ancestros. Estos San Pedro tienen por lo menos unos siete años, ocho años, los más grandes. Estos medianos tienen tres o cuatro años, tampoco crecen rápido. ¿Cuánto tardan? Mínimo unos tres o cuatro años para poder consumirlo, para que ya tenga la mescalina madura. Él es Hélder Núñez Canal, tiene 37 años. Hace once tuvo su primer encuentro con la huachuma y hace cinco años se convirtió en guía espiritual. Él me cuenta que para congeniar con esta planta debes tenerle mucho respeto a la llamada también la flor de la vida. En algunos templos arqueológicos del Perú, como en el de Chavín de Huántar, está la prueba más antigua de la existencia del huachuma. Esta imagen tallada en piedra data de hace 1300 años antes de Cristo. Aquí se ve a un sacerdote que lleva en sus manos a un San Pedro. El uso de esta planta milenaria fue de carácter religioso. Hoy es considerada como eteógena, palabra griega que traducida significa lo que genera o despierta al Dios dentro de mí. Y así es como empezamos este ritual, bebiendo de este brebaje. Las experiencias de la vida. Las experiencias de la planta milenaria fue de carácter religioso. A veces para purificación, pero si uno quiere hacer un proceso de limpieza, de entendimiento, es un proceso de tomar en diferentes lugares, en diferente tiempo, en diferentes puntos energéticos. Cualquier punto de la tierra es sagrado, simplemente es la intención de uno, donde uno quiere sentirse libre. El pulmón ecoloch es para poder mostrar y darles una cosa real. O sea, yo no tengo que pintar luces, nada, porque tampoco yo soy el chamán, si yo soy el guía espiritual. El chamán es la planta. La sensación de que mi cuerpo desaparece está a punto de invadirme. Los pensamientos negativos se van, la mente se queda limpia y uno empieza a conectarse con la tierra. Una vez purificados interiormente, regresamos para poder hacer nuestra segunda sesión, el temazcal. Esta es una especie de sauna nómade y ecológico, utilizado ancestralmente por los pueblos del centro de México. Aquí la purificación es corporal. Así es como nos despedimos de la Pachamama, limpios y con otra vibra, luego de tener una gran experiencia como las que vivían nuestros antepasados los incas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!